¡Pero qué tal estáis mis querísimos Jeroys! Hoy os traigo algo absolutamente increíble Ya sabéis que hemos conseguido llegar a mil goles con Harry Kane Nuestro primer delantero en llegar a mil goles Pero chicos, no es el único Hay otro delantero que se ha unido al club de los mil goles Ese delantero, muchos lo habréis adivinado Es Cristiano Ronaldo El mejor jugador de mi equipo Lo digo en serio Hay muchos jugadores a los que considero los mejores Está Vira, que es el capitán de mi equipo Está Bex, que es absolutamente espectacular Está Messi, que tiene un rendimiento increíble Está Van Dijk, que me parece brutal Está Artur, que me encanta Pero como Ronaldo, chicos, no hay absolutamente nadie También es cierto que está Harry Kane Pero que no juega demasiado Y está Mbappé también, que está ahí También, bueno, no voy a desvelar nada de momento Pero puede que no tarde demasiado en unirse al club En este caso, no es exactamente como en el caso de Harry Kane Que ya sabéis que tiene mil y pico goles De hecho, no sé cuántos goles tiene Vamos a verlo rápidamente Harry Kane, aquí está Harry Kane, chicos Tiene 1060 goles en menos de 700 partidos Es una auténtica locura Pero en el caso de Ronaldo No es que tenga exactamente tantos goles Hay cierto matiz en que Ronaldo ha llegado a mil goles Y es que Ronaldo ha llegado a mil goles Pero ni este Ronaldo, ni el otro, ni ninguno Sino que Ronaldo, como tal, el jugador En diferentes cartas, sumando los goles de Ronaldo Porque ya sabéis que yo tengo dos Ronaldo Y lo pongo pues uno en cada plantilla Pues juntos suman más de mil goles Así que es mi delantero, mi segundo delantero Que se une al club de los mil goles Aquí veis al otro Cristiano Ronaldo Y fijaos en esto, chicos Primer Cristiano Ronaldo 726 goles en 433 partidos Es una auténtica locura Pero es que el nuevo Cristiano Ronaldo El que solo ha jugado de delantero centro Como veis, lleva 315 goles en 147 partidos Más de dos goles por partido Si sumáis los goles vais a ver que da bastante más De hecho son 1041 goles 1041 goles que lleva Ronaldo en mi equipo Y tengo que decir una cosa, chicos Ya sabéis que yo despedí a otro Ronaldo que tenía a tope Y que además creo que jugó bastantes más partidos Que estos dos Ronaldo juntos Así que también debía de llevar unos cuantos goles Pero sí, chicos Ronaldo oficialmente ahora lo podemos ver Aquí está, ha pasado de los mil goles Y vamos a jugar un partido para celebrarlo Vamos a jugar con este Ronaldo Que es el que más goles lleva de los dos Lleva 726 goles El otro Ronaldo sí que es cierto Que tiene peores estadísticas En cuanto a sus habilidades y demás Pero tiene mejores resultados Es curioso Pero bueno, ahí está Ronaldo Sí que es cierto que este Ronaldo Ha jugado mucho de extremo izquierdo Pero bueno, ahora lo pongo delantero centro Y se está hinchando a marcar goles No lo digo yo Lo dice mi Ronaldo Mi Ronaldo, la cartita de Ronaldo Os está pidiendo que os suscribáis Porque mil goles Es una auténtica locura Así que ya lo sabes Si no estás suscrito Suscríbete por los mil goles de Ronaldo Que esto no se ve todos los días ¡Mil goles! Suscríbete Yo sé que esto hace mucho que no lo digo Pero creo que debo decirlo por Ronaldo, chicos Lo que ha hecho Ronaldo Es... ¡Es magia lo que ha hecho Ronaldo! ¿Qué va a ser si no? ¡Magia! ¡Ronaldo ha hecho magia! ¡Qué coño Ronaldo! La magia la he hecho yo Que soy buenísimo ¡Qué tonto soy, eh! Ronaldo va a demostrar Que hasta jugando en flecha amarilla Es un auténtico espectáculo Yo no he visto jugador como Ronaldo Lo prometo Es increíble Yo lo quiero en este Y en todos los P's que vayan a salir Es increíble El día que se retire Ronaldo A no ser que lo metan como leyenda Vamos a llorar todos Esto ya veréis como va a ser así Porque, bueno, se te retira Messi Y, bueno, lloras por el mundo del fútbol Pero no por el mundo del videojuego Porque Messi tampoco es que esté tan roto Pero, ¿Ronaldo? ¿Ronaldo? ¿Dónde se ha visto un jugador como Ronaldo? Rápido, fuerte, buen rematador Es que lo tiene todo, vale No tiene pases ¿Qué más da? Como si quisiera pasar el balón con él Es increíble Vamos, vamos Presionamos ahí Mira, mira, qué buena Mira, qué buena Uy, cómo me he comido ese balón Espérate que va a subir Ronaldo Que quiere demostrar que también es bueno Venga, Artur Artur Bex Qué buena Vamos, Busquets Qué bonito Qué bonito Ahí está Ronaldo Ronaldo Que quería demostrar que sí que sabe pasar el balón Pero ha quedado clarísimo que no Va Ronaldo, chicos Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Chicos Va Ronaldo Que la va a meter Ronaldo La va a meter Ronaldo Ahí está, chicos 1-0 Ronaldo Que todavía no ha tirado Pero ha marcado un gol Impresionante lo de Ronaldo Absolutamente increíble 4 minutos Y ya ha marcado gol Y ahí está recuperando el balón Ronaldo para Messi Messi Espera un poquito Se la da de nuevo a Ronaldo 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 2-0 en el minuto 5, chicos 2-0 en el minuto 5 Yo tengo muchas ganas de ver si puedo marcar un hat-rick aquí Súper rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga Recuperamos rápido el balón Por favor Messi Messi para Ronaldo 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 Deja pasar el balón Qué pena, tío Qué pena Vamos, vamos Se puede todavía Se puede Artur No La conexión, tío El lag El lag nos ataca, chicos El lag nos ataca Vamos Cuidado, cuidado Bex Qué buena Bex Qué bonito Bex Ahí está Perfecto Busquets Busquets Bien Neymar 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 Para Ronaldo Ronaldo Venga Corre Ronaldo Por favor Venga Si fueras cazagoles Serías increíble, tío Vamos, vamos, vamos Ahí está Bex Messi Messi Va Messi Va Messi Va Messi A pase de Ronaldo Messi Qué pase al portero de Messi Eso no ha sido un tiro Eso ha sido un pase Vamos, Ronaldo Vamos, Ronaldo Qué buena Neymar Neymar Para Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Vamos, vamos 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 Ahí, Van Dijk Qué buena Cómo lucha Van Dijk Espérate Date la vuelta Eso es Van Dijk Mira, con Caño incluido Marquinhos Qué buena Busquets Bex Bex Para Neymar 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 Para Ronaldo Para Ronaldo Chicos Ronaldo Se gira Ronaldo Qué pena Estoy exagerando mucho con Ronaldo ¿Verdad? Pero, no sé Me gusta exagerar con Ronaldo Es buenísimo Y es que puedes exagerar con Ronaldo Esa es la parte buena Vamos, vamos, vamos Ronaldo Ronaldo Se lleva el balón Ronaldo 3 a 0 Chicos 3 a 0 Tres goles de Ronaldo En el minuto 20 Es así como llega a mil goles Chicos A base de golazos Y golazos Y golazos Y es que no para Balón de Ronaldo Para Messi Aguanta un poco Messi Messi para Artur 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 Para Ronaldo Va Ronaldo Otra vez Va Ronaldo Va Ronaldo Que poquito Que lleva Tres goles Lleva ya Bueno, bueno, bueno Podemos marcar muchos goles con Ronaldo En este partido Yo creo que podríamos marcar un montón Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Va Ronaldo Uy Por favor Tío Qué pena Vale, vale, vale Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk No te creo No te creo No te creo Uy Me la está liando Me la está liando muchísimo Oh Qué buen corte Vámonos Vamos Vex Vex Date la vuelta Ahora sí Ronaldo Ronaldo No tío Es falta Es falta La voy a tirar con Ronaldo No debería Pero la voy a tirar con Ronaldo Chicos Puede meter Yo creo que la puede meter Ronaldo Desde aquí Vamos a ver Vamos a ver Va bastante bien Creo yo Va bastante bien Me la paro Tío Vamos ahí Marquinhos No Se me va Se me va Se me va No se me va No se me va Porque va Kulibaly Chicos Va Kulibaly Va Kulibaly No va Kulibaly Qué dices Kulibaly Por favor Kulibaly Increíble Kulibaly Qué buena Fíjate cómo lo ha quitado Lo he empujado Es que lo he empujado Con Kulibaly Lo he empujado Con Kulibaly Una más de estas De Kulibaly Y lo hago capitán De verdad Impresionante Cómo me gusta Cómo me gusta Y la agresividad El compromiso Impresionante Impresionante Kulibaly Vamos Ronaldo Que te estoy esperando Te estoy esperando a ti No te creas Que estoy haciendo otra cosa Uy Messi Uy Messi Que bueno Se la quería dar a Messi Pero no ha habido No ha habido manera Y no ha habido opción De dar el pase a Messi Cuidado 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 Marquinhos Marquinhos Llega Marquinhos Llega Marquinhos Que tiene muy buena velocidad Marquinhos Ahí está Van Dijk Perfecto Busquets Sale Busquets Con un pase Para Ronaldo 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 Uy 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 Ronaldo Uy Ronaldo Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Por favor Llega ahí el Ronaldo Tío Qué pena Vamos Artur Artur Para Neymar Para Neymar Tío Tío Que era para Neymar El pase No tío Van Dijk Van Dijk Van Dijk Bien ahí Bien parado Muy bien Vamos Koulibaly Saca ese balón Perfecto Bueno ya está Se acabó la primera parte Tres goles de Ronaldo Ha empezado muy bien Pero luego Se ha venido un poquito abajo Ronaldo No ha hecho tanto Me esperaba un poquito más Yo creo que es un partido perfecto Para que marque algunos goles de más Y demuestre todo lo que es capaz de hacer Pero no No te creas que está funcionando demasiado bien Vale perfecto Vámonos Neymar Neymar Con Bex Bex Con Ronaldo Ronaldo Neymar Ronaldo otra vez Ronaldo otra vez Para adentro Ronaldo chicos 4-0 Que buena Vámonos Si quieres aprender a tirar de esta manera Ya lo sabes Tutorial de como definir Te lo dejo por aquí Aprenderás a definir Y no perderás ni un solo partido más Por no saber definir una ocasión Estoy jugando con una mano Te lo prometo Espérate A ver que consigo hacer con una mano No demasiado Porque tengo que cambiar de cursor Vale perfecto Ahí está Ya lo sabes Tutorial de como definir Ahí lo tienes Vamos a hacer cambios Vamos a meter a Mataos por Artur Vamos a meter a Gullit por Bex Y vamos a meter a Mbappé por Neymar Ahí está perfecto Y nos vamos a echar un poquito al ataque Porque quiero un poquito más de ataque Quiero más goles Quiero muchos más goles de Ronaldo Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Ronaldo Demuestra Demuestra que eres increíble Vale El pase de Messi Bastante lamentable No pasa nada Koulibaly 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 Contra Ronaldo Qué buena Koulibaly Por favor Buenísima Buenísima Gullit Pase de primeras para Busquets Busquets de primera para Mataos Mataos No tiene pase al primer toque Pero sí que tiene pase en profundidad Así que una vez que controlemos el balón Podemos dar muy buenos pases Qué pena tío Va 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 Mataos Ahí está Es que el pase de primeras no es demasiado bueno Si lo estoy diciendo Y he dado dos pases de primeras Aún diciendo eso No me entiendo ni yo Si veis que juego demasiado sencillo Es también porque Hay un poquito de lag Como podéis notar Y prefiero jugar un poquito más sencillo Y asegurar las jugadas Que intentar jugar un poquito más Yo que sé De forma un poquito más compleja Y que no me salgan las cosas Mira ahí está Pero se había dado al botón de pase tío Había dado al botón de pase Vale No Cuidado Cuidado Bandai 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 Ahí está Bandai chicos Vámonos Vámonos Ronaldo 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 Messi Qué buena Vámonos Vámonos Bien ahí Uff 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 Messi Qué buena Perfecto Balón para Mataos 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 No te creo Y me la para el portero Para que veáis que No es tan fácil No No es tan fácil definir Por eso Ronaldo es tan bueno Porque Bueno Porque ese balón lo hubiera metido Ronaldo Pero como era Mataos Pues no hemos marcado gol Vamos Gullit Vamos Gullit Este balón Es tuyo No es tuyo Vamos Mataos No tampoco Pero qué suerte tío Y se lleva el balón Vamos Gullit No 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 Ahí está Marquinhos Perfecto Perfectísimo Corre Mbappé Corre Mbappé Qué buena Para Ronaldo 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 para Mataos Va Mataos Mataos Pase para Ronaldo Qué buena Qué buena Qué buena Estos gols chicos Esto es el quinto de Ronaldo Ahí está Va Mataos otra vez Ronaldo Ronaldo para Messi Messi para Mataos Por favor Mataos Para Ronaldo Para Ronaldo Para Ronaldo El sexto con Ronaldo Chicos Lleva seis goles Ronaldo Vale que le estoy buscando Un poquito de más Pero Nos lo estamos pasando Muy bien con Ronaldo No me digáis que no No me digáis que no Vamos Messi para Ronaldo Otra vez Ronaldo el pase Qué pena tío Vale 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 Vamos Vamos Uy se me va Se me va Se me va con Ronaldo No Solo mi Ronaldo Marca goles Solo mi Ronaldo Marca goles Uuuu Como hemos intimidado Ahí con De Gea Muy buena De Gea Muy muy buena Yo creo que era más fácil Regatear a mi De Gea Porque había salido Un poquito con él Y yo creo que lo suyo Era regatearlo Pero bueno Vale 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 Ronaldo Cuidado No tío Busquets Busquets Nadie No Que alguien venga aquí A presionar A presionar un poquito Qué buena Busquets Llega Busquets Perfecto para Gullit 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 El recorte Gullit El pase para Ronaldo La pared con Mbappé Y va Ronaldo otra vez Va Ronaldo Corre Ronaldo Uuuu Casi nos vamos Ahí de Boateng Era un poco difícil La verdad Pero bueno No está mal No está mal Ah vale que es No 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 Vale Me vale Me vale No 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 Vale perfecto Perfecto Gullit Gullit Buenísima No Messi Vale para Ronaldo Ronaldo Y para adentro chicos El séptimo Corre Ronaldo ¿Cuántos? Iba a decir ¿Cuántos goles lleva? Pero lo que quiero decir es ¿Cuántos goles lleva? Como exclamación No como pregunta Porque como pregunta Pues siete Ya está Si lo he dicho yo Siete goles con Ronaldo Y ya está Es que tampoco tiene más Vamos 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 Recuperamos ahí Perfecto Mataos Para Messi Messi Para Ronaldo 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 ¿Quieres correr un poquito Ronaldo? Ahí está Ronaldo Que se desmarca Gírate Qué pena Que tú dirás Dani estás buscando demasiado a Ronaldo Con siete goles Como para no buscarlo Como para no buscarlo chicos Es que es increíble No 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 Marquinhos Qué buena Marquinhos Ahí está Qué bien Qué bien Jugamos Vamos Vamos Gullit Gullit Ronaldo para Mbappé Va Mbappé Para Ronaldo Qué pena tío Vamos Mbappé No Vale Gullit Gullit para Ronaldo Gírate Gírate Ronaldo 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 Que golazo Qué auténtico golazo de Ronaldo Que lleva ocho goles Absolutamente impresionante Lo de Ronaldo Es increíble Es que así como no va a llegar a mil goles Si es que es un espectáculo de jugador chicos Un espectáculo de jugador Vamos 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 Mi récord este año con un jugador en un partido son nueve goles y los hizo Ibra Así que vamos a ver si conseguimos superar ese récord que va a estar difícil porque quedan Bueno superar no pero por lo menos igualar ese récord que nos queda una jugada eh para intentarlo Nos queda una sola jugada chicos Cuidado Cuidado Mataos 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 Para Ronaldo 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 Qué pena Uy 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 Messi Messi Fuera de juego Es fuera de juego tío Es fuera de juego Es que es fuera de juego Es fuera de juego No Le he hecho falta yo Pero si no he hecho nada Si no he tocado el botón Si no he hecho nada va a hacer falta Bueno chicos Ocho goles de Ronaldo Que auténtica locura Pero cuántos goles ha marcado De nuevo no es una pregunta es una exclamación Cuántos goles ha marcado Qué locura este Ronaldo chicos Qué auténtica locura Ocho goles de Ronaldo Es absolutamente increíble Es que no puedo decir nada malo de Ronaldo Es una barbaridad de jugador Cuántos tiros ha hecho Ronaldo Quiero verlo Cuántos tiros ha hecho Ha hecho nueve tiros Ha marcado ocho goles Es que Qué más quieres en un En un delantero Me encanta Me encanta a Ronaldo Bueno A Ronaldo y saber definir Por cierto ya lo sabes Ahí lo tienes Tutorial Es como definir Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Ojo La hostia que le he metido al micro Bueno Pues puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sí que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe Compañe